Dilo como si lo creyeras. Día 9. Declaración de fe. Yo declaro bendiciones inesperadas aquí y ahora en mi camino. Yo paso la pena llegar a tener lo mínimo, a tener más que suficiente. Dios me ha abierto las puertas sobrenaturales. Ha hablado a la gente correcta sobre mí. Soy testigo de Efesios 3.20. Por encima y más allá de lo que puedo imaginar excesivamente, abundantemente se manifiesta el favor de Dios en mi vida. Esta es mi declaración. Declaración de salud divina. La vida divina es mía. Estoy completo en Jesús. Soy un asociado del linaje de Dios, un participante de su naturaleza divina. Estoy lleno de amor de Dios y lo comparto con mi familia, amigos, colegas y todos aquellos conectados conmigo. La divinidad obra en mí eternamente. Amén. Yo he de tener lo que digo en el nombre de Jesús. Yo soy fuerte. Yo soy sano. Yo soy bendecido. Yo soy enriquecido. Yo soy poderoso. Yo soy ungido. Yo soy libre. Yo soy el amado de Dios. Yo estoy favorecido por Dios y la humanidad. Yo hablo lo que quiero ver y no lo que veo. Yo soy una semilla preciosa. Yo estoy plantado en buena tierra, en la casa de mi Dios. Yo florezco como las palmeras en los atrios de mi Señor. Yo produzco abundante fruto en su tiempo. Yo estoy lleno de savia y verde en el Señor. Y aun en la viejez estaré vigoroso y frutificaré. Mi hoja no se marchita y lo que sea que hago prospera en el nombre de Jesús. Siempre va todo bien para mí en el nombre de Jesús. Yo soy recibidor de cada bendición espiritual en el nombre de Jesús. Yo soy un ser lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en mí y se comunica con mi alma. El Espíritu de Dios y mi alma viven en mi cuerpo físico. El Espíritu de Dios da órdenes a mi alma. Mi alma escucha, recibe y da instrucciones a mi cuerpo y mi cuerpo obedece. En el nombre de Jesús yo le digo a mi cuerpo. La indestructible vida de Dios se expresa y es evidente en mi vida siempre. Yo hablo, vida, cada detalle de mi cuerpo. Yo hablo a mi mente, se perfecta como la mente de Cristo. Y yo te ordeno que seas alineada con la palabra de Dios. Yo hablo, vida a mis tendones y nervios. Yo hablo, fortaleza a mis músculos y ligamentos. Yo hablo, vitalidad a mi corazón. Yo hablo a mis pulmones y tejidos que mantengan una relación perfusión-ventilación óptima. Yo hablo, perfección a mis riñones, hígado y pancreas. Hay vida en cada célula de mi cuerpo. Mis huesos, articulaciones y cartílagos están alineados, fuertes y firmes. Mis brazos y piernas funcionan excelentemente. Mis ojos ven clara y perfectamente. Y mis oídos funcionan óptimamente. Mi piel es suave, sana como la piel de un bebé recién nacido. Y con la belleza de Dios, mis folículos pilosos están fortalecidos. Ordeno a mi cabello que permanezca en su lugar y donde se necesite crecimiento. Libero crecimiento en mis folículos. Mis dientes, encías, huesos de la mandíbula con sus nervios y sistema circulatorio están saludables, fuertes y perfectos. Todas mis hormonas y neurotransmisores están en perfecta armonía entre sí y ejecutando sus funciones adecuadamente. Mi sistema digestivo es capaz de digerir, absorber y asimilar todos los alimentos ingeridos y los productos metabólicos de desecho se excretan regularmente. Tomo todos los tipos de adicciones, alcohol, nicotina, drogas, los excesos e indulgencias en comer, tecnología, medios de comunicación, chismes, procrastinación, pereza, exceso de sueño, letargo y compras compulsivas en cautiverio y en evidencia a Cristo como Jesús. Así soy yo. Todo lo que Dios ha creado es vida y sanidad para mí. Por lo tanto, las alergias a alimentos, polvo, animales, medicamentos, etc. no tiene autoridad sobre mí. Dios me ha dado dominio sobre toda la tierra. Mi sistema reproductivo masculino está produciendo y despositando suficiente cantidad de espermato y sed con buena motilidad. Mi sistema reproductivo femenino está produciendo óculos a tiempo, protegiendo y nutriendo el feto hasta el nacimiento. Cada órgano, cada tejido de mi cuerpo funciona a la perfección que Dios les creó para que funcionasen. Y yo prohíbo cualquier mal funcionamiento o mala formación en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Ordeno que las frecuencias eléctricas y químicas en cada célula de mi cuerpo estén en armonía, en equilibrio para digerir las células anormales. Toda mi anatomía, metabolismo y psicología humanas es perfeccionada en Cristo Jesús. Gloria, aleluya, amén. Dios el Padre me ama, yo sé, yo sé. Dios el Hijo me ama, yo sé, yo sé. Dios el Espíritu me ama, yo sé, yo sé. Shalom.